Hola que tal amigos me presento mi nombre es Andrés y bueno hoy vamos a ir hasta no se hasta el Alto del Vino así que acompáñennos Bueno ya estoy con los parceros que van a ir conmigo para el Alto del Vino y pues llegó el parcero con el que me iba a ir entonces vamos a ir hasta el vino y pues de vuelta me imagino que pararemos de pronto en el lado de las Arepas o ya directamente arriba del vino listo chicos bueno ya vamos en los quince kilómetros recorridos y hay gente que le da bastante bien a no los alcanzo a seguir la verdad con el parche que me fui los dos chicos ya van adelante Rattroller y otro parcero que va con el man y mi amigo esta atrás se quedo espero que me alcance ya vamos a ir al vino y me faltan pocos kilómetros para empezar a hacer la subida espero que la pueda lograr hacer hace como 6 meses no vengo acá entonces no se que estado de físico este y si la logra hacer kilómetro 20 San Andeo, Bogotá ya se empieza a dar el vino y bueno vamos a ver que tal nos va toca empezar suave, esperemos hacerla va a estar chau va a estar chau ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si Gracias. 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 Fuerte. David fue la primera vez que subió el vino. Esta vez. ¿Qué tal? Fuerte. Pero... Brutal. Marico que brutalismo. Paramos acá a comernos unas almohadas con gator para recuperar energías para la de vuelta a Bogotá. ¡Gracias por ver el video! 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 y pues quería agregar otra cosa que pues esta es la primera vez que subo el alto del vino las otras veces la había intentado pero pues me había caído o sea como que me tocaba bajarme de la bicicleta por costas mayores o que pues si entonces esta vez fue la vez en la que le di duro completo al vino entonces pues tampoco es para que me den tanto palo por ahí pues porque tampoco soy experto en el tema ni nada ni entreno solo soy pues ciclista amateo y pues estoy experimentando adicticas cosas nuevas casi nunca había hecho rutas salido afuera de la ciudad pues que mejor inicio de año que empezando a hacer estos recorridos bueno chicos son las 10 y media llegue a la casa salimos de allá de puente de guados a las 7 y 20 aproximadamente y subimos hasta el vino en una hora o bueno yo subí hasta el vino en una hora hubo otra gente que es muy monstruo y subió un tiempo mas corto y pues ya de bajada salimos como a las 9 de allá y ahí ya a las 9.45 ya estamos acá en Bogotá bastante fuerte voy a ver mirar los resultados en el estrada porque no he visto nada y pues si algo dejo los resultados en el estrada pues alguien quiere ver no se listo entonces nos estamos salvando me puse a frenar con el pie metido en la llanta para bajar el alto y esta como un poquito gastado yo creo que hay personas que se comen esa suela pero hay 100